Bueno, buenas noches. Yo estoy muy contenta de haber estado acá. La invitación salió porque nosotros les hicimos una obra de la profesión Juan. Entonces yo cuando hice una de grabación en la UNA, hice una obra de él. Y entonces me quedó el contacto. Y hacemos una obra de él con este coro. Entonces yo le mandé un video para que la escuchen y le de su opinión. Estaba muy mal hecha la relación. Estaba muy bien caminada. Entonces me hace así, me mueve así y me dice, tengo un concierto para hacer contacto y me pasó el contacto de Pedrillo. Así que fue por eso que estamos acá. Yo le mandé el video a valorarlo, si no se daba, pero por esas cosas que la vida se dio y estamos acá y estamos súper felices porque son los foros increíbles que hemos escuchado. Así que gracias de nuevo por mi invitación. Nosotros vamos a empezar. Ellos son alumnos de la Escuela de Música del municipio de 30 de Febrey. ¿Ves? Exactamente. Ellos son alumnos y alumnas de distintas carreras que tiene la escuela. de la carrera de canto, la carrera de diálogo, violín, etc. Si tienes como materia, troncal, digamos, cerrar kilómetros. Así que bueno, aquí están. Vamos a empezar con Renacimiento. Vamos a empezar una obra de Arcadelf, Ilianco, El Dolce Chiño, El Blanco y Dulce Cico. El Dolce Chico. El Dolce Chico. El Dolce Chico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!